Este libro es de los favoritos de Damián. Lo leíamos cuando él era más pequeño, cuando tenía como un año. Después lo leímos de nuevo cuando tenía dos. Ahora que tiene tres, casi cuatro, le sigue gustando. Este nos lo prestan en la biblioteca y por suerte lo siguen teniendo. La primera vez que lo vamos a leer con ustedes. Ojalá también les guste. Se llama Polvo de Luna por John Rocco. Ilustraciones, historia e ilustraciones por John Rocco. Dice, este libro está dedicado a los hijos de militares de todo el mundo. Nos vemos pronto, Elías. Te quiero, papá. Elías giró con cuidado la rueda del volumen de la radio que se encendió con un chasquido. Elías, tuerce árbol, dijo su madre, apagando la radio con un ruidoso clic. Ya llegó tu hora de ir a la cama. Jolín, mamá, la acabo de arreglar. Y veo que también has arreglado el ventilador y la aspiradora, pero igualmente sigue siendo hora de irse a la cama. Mientras le besaba en la frente, su voz se suavizaba. Buenas noches, mi hombrecito arregla todo. Dulces sueños. Elías se fue hacia su habitación arrastrando los pies silenciosamente. Nunca tengo dulces sueños. ¡Nunca! Esta era una de las cosas que Elías no podía arreglar. Durante meses había estado teniendo la misma pesadilla. Siempre es un sitio oscuro y ruidoso. Él está subiendo una montaña de trastos, buscando desesperadamente algo que nunca puede encontrar. Y cada vez acaba cayéndose. Se acabó, gruñó. No voy a dormir nunca más. Trabajar en su heliocohetecóptero era lo que Elías necesitaba para conseguir mantenerse despierto. Podía estar levantado durante horas jugando con sus inventos. ¿No puedes dormir? Preguntó una voz. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó Elías al enorme hombre luminoso que estaba en su ventana. Llámame Señor Luna, dijo el hombre mientras examinaba su libreta. Y tú eres Elías Tuerce Árbol, quien arregla todo lo que se puede arreglar. ¿Cómo es que no puedes dormir? No quiero dormir. Pesadillas, ¿eh? El Señor Luna anotó rápidamente. No tiene suficiente polvo de luna. ¿Qué es polvo de luna? Elías acercó a la ventana. Pues polvo de luna es una maravilla mágica. Un milagro magistral. Una obra maestra mística. El Señor Luna se puso a susurrar. Ayuda a que todos podamos tener dulces sueños. No he tenido dulces sueños en meses, suspiró Elías. Es por eso que estoy aquí. Recientemente se estropeó la fábrica de polvo de luna y he pensado que quizás tú podrías arreglarla. El Señor Luna hizo un paso atrás para dejar entrever un heliocohetecóptero de tamaño real en el patio. ¡Eh! ¡Este es mi invento! Dijo Elías mientras salía corriendo en dirección a la nave. Pensé que quizás te gustaría. El frescor de la noche silbaba en las orejas de Elías mientras sobrevolaba la ciudad. ¡Funciona! exclamó Elías. ¡Claro que funciona! El Señor Luna sonrió. ¡Tú lo diseñaste! Bienvenido a la fábrica de polvo de luna, anunció orgulloso el Señor Luna. Miren, aquí llegaron. Consuelio y Coetecóptero. Miren qué bonitos dibujos. Llegaron. En el interior, centenares de androides ajustaban válvulas y giraban diales frenéticamente. ¡Ya era hora! Un pequeño androide se deslizó hacia ellos. ¿Cuál es la situación, Gis? El Señor Luna escaneó el gráfico que el androide le había dado en mano. ¡Uy, no! Esto no va bien. No va bien en absoluto. ¡Hola! Elías sonrió ofreciendo su mano. Gis apuntó sus globos oculares hacia Elías. ¿Es este el que lo arreglará? ¡Sí, sí! Elías tuerce árbol, quien arregla todo lo que se puede arreglar. El Señor Luna le dio una palmada en la espalda a Elías. No hay tiempo que perder. Pero yo no sé nada sobre cómo funciona este lugar. Gis puso un libro grueso en los brazos de Elías. Puedes empezar leyendo esto. Capítulo 3. La fábrica de polvo de luna. Esquema general. A ver, vamos a ver. Primero, los niños tienen dulces sueños. Pasan por el colector de sueños y llegan al depósito de sueños. Por ahí llegan hasta acá. Se combinan con luz estelar y con gravilla de luna. Pasan por la moledora y sale como polvo de luna. Que riegan en la tierra. Llega a las casas y otra vez los niños pueden tener dulces sueños. O sea que si arreglo la fábrica, tendré dulces sueños. Exactamente. El Señor Luna sonrió radiante. Elías inspeccionó cada centímetro de la fábrica buscando calibradores, ajustando válvulas y dando golpecillos a los indicadores. ¿Qué es esto? Elías golpeó con los nudillos una tina metálica oxidada. Un eco vacío llenó la habitación. Este, dijo el Señor Luna, es el depósito de sueños. Bien, pues está vacío y esto no lo puedo arreglar, dijo Elías mientras se restregaba las manos sucias de grasa encima del pijama. Ya no nos quedan sueños. Eso es terrible, simplemente terrible. El Señor Luna se secó la frente. ¿No puedes conseguir unos pocos más? Preguntó Elías. No es tan fácil, dijo el Señor Luna. Sin sueños no podemos hacer polvo de luna. Y si no podemos hacer polvo de luna, nadie tendrá dulces sueños. Y la posibilidad de que alguien tenga dulces sueños y polvo de luna es de seiscientas veintitrés millones contra una, añadió Gis. Pero deberéis tener reservas para emergencias o algo parecido, sugirió Elías. ¡Exacto! Se iluminó el Señor Luna. El kit de sueños para emergencias especiales. Pero está en el armario de la madre naturaleza, interrumpió Gis. Recuerda lo que pasó la última vez que entraste ahí. El Señor Luna puso los ojos en blanco. Eso fue un accidente. ¿Qué pasó? Preguntó Elías. Deje abierto un congelador lleno de tormentas de nieve, dijo el Señor Luna. En pleno verano, rió Gis. Desde entonces no se nos está permitido entrar. El Señor Luna se fijó en Elías. ¡Pero él sí puede! Unos segundos más tarde, los tres bajaron corriendo al sótano hacia el armario de la madre naturaleza. Cuando entres dentro, solamente tienes que encontrar una pequeña caja roja, dijo el Señor Luna excitado. Ese es el kit de sueños para emergencias especiales. Contiene la última pizca de polvo de luna. Con ello, tú puedes tener un dulce sueño y reactivar toda la fábrica. Un poco reticente, Elías empujó para abrir la pesada puerta. Delante de él apareció una enorme montaña de cajas, contenedores y barriles. Un trueno resonó desde dentro de un contenedor que temblaba. Un rayo destelló dentro de otro. El corazón de Elías encogió. ¡No puedo hacerlo! Replicó hacia ellos. ¡Es todo igual a mi pesadilla! ¡Por eso mismo debes hacerlo! Dijo el Señor Luna. ¡Si no consigues la caja, todo el mundo tendrá pesadillas! ¡Para siempre! Elías tragó saliva y empezó a escalar. Una capa gruesa de polvo no le dejaba leer las etiquetas de las cajas. Mientras subía, los brazos empezaron a dolerle. Justo cuando pensó que no podría continuar, vio la pequeña caja roja. Estaba fuera de su alcance. Se estiró para alcanzarla. Sus piernas empezaron a menearse. Las cajas que estaban debajo, bajo él, empezaron a desplazarse. Y entonces, Elías cayó. En un destello, Elías leyó la etiqueta de la caja que tenía en sus manos. Dispensador de tornados. Usar con cuidado. ¡Espera! Gritó el Señor Luna. ¿A qué? Chilló Elías mientras giraba rápido y cada vez más rápido dentro del armario. El tornado rasgó cajas y tarros que quedaron abiertos. Hojas de otoño, flores de primavera y carámbanos pasaron rozando su cabeza. Arco iris y relámpagos iluminaban el remolino. Entonces, tan rápido como había empezado, el tornado fue succionando a través de un agujero de ventilación que estaba en el suelo. Elías cayó como una piedra. Cuando volvieron, en sí, se escuchó un susurro. No tendríamos que haberlo mandado ahí. Esto da miedo, mucho miedo. La voz del Señor Luna se quebró. Madre naturaleza no estará contenta con esto, dijo Guis. No te preocupes por ella. ¿Qué pasa con Elías? Elías estaba dentro de un enorme contenedor. Con su último aliento, empujó la tapadera hasta que la abrió. En ese momento, vio la pequeña caja roja que descansaba a sus pies. ¡La tengo! Gritó. ¡Elías! El Señor Luna corrió hacia él y lo abrazó mientras lágrimas de alivio mandaban de sus ojos. Sabía que podías hacerlo. Lo supe desde el principio. Este chico tiene agallas, dijo Guis riendo. Ahora vamos a por ese dulce sueño. De vuelta al piso de arriba, Elías subió a la cama de los sueños. El Señor Luna sacó de dentro de la caja roja una pequeña bolsa de terciopelo atada con una cinta de satén. ¿Estás preparado para tener un dulce sueño? Más que preparado, estoy rendido. El Señor Luna puso su mano con cuidado dentro de la bolsa. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué pasa? Preguntó Guis. No queda nada de polvo de luna, jadeó el Señor Luna. Ni un solo gramo. Esa fue la última cosa que Elías escuchó. Su cabeza cayó atrás sobre una blanda almohada y se durmió. Y teniendo un dulce sueño, miren, parece que en su sueño él volaba. Y volaba y volaba. Cuando Elías despertó, estaba de vuelta en su propia cama. El sol brillaba. ¡Lo hice! Debo haber reiniciado la fábrica. En ese mismo momento oyó que alguien lo llamaba por su nombre desde algún lugar de afuera. Corrió hacia la puerta, esperando que fuera el Señor Luna y Guis los que estaban ahí. Pero era otra persona. ¿Quién creen que fue? Miren, salió corriendo. ¿Quién cree que será? He oído que has estado arreglándolo todo a tu alrededor últimamente, sonrió su padre. No todo, dijo Elías. Algunas cosas simplemente se arreglan solas. Y ya su padre había regresado y estaba con él y con su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima amigos, no olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal.